Así, así ¿Quién sabe? Ya, pues chiqui, seca siento mal No, me siento mal ¿Qué tiene de malo? No, me siento mal Es que lo tenemos que hacer nosotros también Sí, ¿cómo lo hacemos las dos? Para que sí ¿Y para qué fuiste a practicar entonces? No me sentía mal ¡Má, coño! A ver si Leandro se pone a bailar al lado tuyo con la misma polera ¡Má, coño! ¿Tenías otra? Mentira, me estás mintiendo, te tocó otra Bueno, no te copies de mí, no me gusta No me gusta que me copies No me copies No me copies No me copies No me copies Bueno, no me copies Ponte otro sustento No, porque tú te copiaste Yo me metí en el estuario Te vas a cambiar Sí, te vas a cambiar a poner lo que te tocó No me voy a poner lo que me tocó porque no me gusta Yo no bailo contigo igual que me quieres copiar y quieres ser yo Fuera Ay, sí, chao Le habían dado otra Sí, le dieron otra, Marco Totalmente diferente Pero me dio cuatro horas, me estuvo mirando y fue y pidió lo mismo Ay, Aileen, por favor, parece que tienes 15 años De verdad, eres una niñata caprichosa Sí, uno más cinco, seis, tengo seis Pues no bailamos si no quieres bailar Como si la ropa la hubieras caído en tu casa, Alan Lo armé yo, lo armé yo Y ahora, tú te has de fuera ¿Qué egocéntrica de? ¿Te crees que todo gira en torno a ti o qué? Sí Mujer Me estuvo mirando cuatro horas de frente al espejo y va y se pone lo mismo Parece normal O sea, mujer de dónde ha salido Egocéntrica, quieres ser como yo Pero no quiero ser como tú Y menos viendo la actitud que tienes Ojalá nunca sea como tú No, lo mismo se puso, o sea, exactamente igual Ya lo ha hecho igual con esta Bueno, si no tienes para pensar un fucking outfit que vaya y se compre una revista de moda, no es mi problema ¿Qué me viene a copiar? De encima va a bailar al lado mío la ridícula, o sea, ¿no? ¿Qué hace? Hacete como que te ha enojado No, es que te quieren copiar en mí, es que eres igual que yo Es que, no, es que voy a llorar porque, en serio, llevo la misma camiseta que yo Me quiero suicidar O sea, te lo juro, Oriana estuvo acá ¡Ay, yo estaba enfadada contigo! Pero mira, no me importa, estuvo acá No, escúchame, estuvo acá, de verdad Yo estuve 400 horas mirándome O sea, mirándome, y después va afuera y se pone exactamente lo mismo ¡Ey! 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 A mí me encanta ¡Ay! ¡Qué ridícula eres, tía! ¡De verdad! ¡Madurez! ¡Deja de buscar tanto a Luis! ¡Deja de buscar tanto a Luis y maduramos! ¡Por favor! ¡Pero no es solo a Luis! ¡Que está, está, está! ¡Bueno, es Mariana! ¡Es Mariana! Cualquier cosa le va bien Pero no pasa nada Bueno, yo estaba enfadada contigo ¡Ya! Pero bueno, ya lo arreglamos ¿Trego o no trego? Venga Vamos a probarnos otro top Para que deje de llorar Niña ¿Qué te lo voy a sacar? ¿Qué te lo voy a sacar? ¿Qué te lo voy a sacar? ¿Para que no te lloremos? Te quedas mejores en todo caso ¿Sí? Sí Obviamente me ha dejado, ¿vale? Y no solo me ha dejado Sino que me ha dicho Que yo tengo que reflexionar Por lo que siento realmente con Tony Yo tengo que reflexionar Acerca de mis sentimientos Espera Hay una cosa que yo no te enojes Pero, no, espera Vos un día te peleas con Tony Y después te arreglas ¡Y sí! Igual que he hecho en el anterior reality Es una cosa que yo no puedo Exacto Pero ahora estás con Luis No, ya no estoy con Luis Me ha dejado Bueno Es una cosa que él se cree Que es así Aparte que yo creo que lo usa como excusa Ya ni me lo creo Ni que le parezca eso No, no lo uso No, bailen No, Ari, no, de verdad Bueno, bueno, bueno No, de verdad Él dijo que le gustaba Pero, ¿cómo no puede pensar Que me gusta de verdad? Mira cómo estoy Que no le gusta O sea, le digo No te va a gustar Tony En la vida Pero si lo sé Yo eso se lo dije Pero si yo llevo llorando Y estoy en la mierda hoy Todo el reto por Luis Le importa una mierda Para lo único que se ha acercado No, no es que le importa una mierda Es que tengo que bailar Aparte, basta con esto No sabes la cantidad de cosas Que me dijo ayer No sé Y yo callada Y me rompea Está borrado Me parece que se pasa Sí Hazme la borrada Joder, se lo borró Le dije que no lo hice La borró ¿Cuándo la he borrado? Cuando estabas en la piscina hoy Pero este Con mi hambre ¿Para qué coño me borras lo que has escrito? Es mi armario No tienes que ir a borrar nada ¿Me entiendes? No me he dado cuenta No toqué tus cosas Si tú quieres hacer tu juego por tu parte Y hacer tus estupideces Hazlo Pero no tienes que borrarlo Que para mí Tiene algo de sentido Te lo escribí yo Y bueno Pero yo también te escribí las cosas Y no te lo iba a borrar Te lo limpié No, no me vuelvas a tocar nada Es que no te toqué nada Te limpié el armario Sí, no me toques el armario Para mí eso tenía un valor ¿Me entiendes? Y no me parece justo Que vengas tú y me lo quites No, para mí no tenía ningún valor No, para mí sí Si para ti es una estupidez Lo que me has escrito Porque no sentías una mierda Es otra cosa Pero para mí tenía valor No, para mí eso No, me vuelve a ir Y luego Mホela